Acá está, apagamos. Yo creo que Omar no está, pero los primos de Omar... Los primos de Omar... Quedate tranquilo, ya está. Ya está. Mirá que le digo a Omar. Ahí, quedaste quieto. ¿Qué vas a patear en un penal? Mirá cómo está. Mirá cómo está. ¿Qué vas a patear en un penal? ¿Tuviste en la cancha el otro día? ¿La tocaste con la mano vos? ¿Vos sos de la cruz? Bueno, este... Vamos a contar la historia de John. Vamos a contar la historia de John que tiene que ver con una chica de apenas 17 años. Tuve una vida muy corta y trágica, por donde se la mire, a tal punto trágica que ella nace el 20 de marzo del año 91 en Tandil. Nació allí en el hospital de Tandil y... ¿Quién? La tiraron en un yuyal. Había basura. La tiraron en un yuyal apenas nació. Su destino era la muerte. Recién nacida, tirada a la basura, podría decirse, a esos pastos que estaban allí sin ninguna asistencia. ¿Qué puede decirse? La muerte la asegura. De hecho, se podría hablar de la primera muerte de... esta muchacha de Magalí. De esta muchacha, de esta criatura. Pero... No sé, hay gente que cree en el destino, hay gente que cree, hay gente religiosa, en fin. No era su momento. No era ese su momento de la muerte. O sea, esa primera muerte no se concretó. Es como si se hubiese acercado hasta ella, pero no, no la arrebató, no la arrebató la vida. ¿Por qué? Porque ella hizo algo muy natural, normal. Lloró. Un bebé llora. Sobre todo cuando está desamparado, cuando necesita. Recién nacida, insisto, Magalí. Unos vecinos que pasaban por allí la vieron, la recogieron y la llevaron de inmediato al mismo hospital donde ella había nacido. Y los mismos médicos que sabían desde su nacimiento se sorprendieron al verla volver, pero en esas condiciones y sabiendo que la habían tirado. Usted me va a decir, ¿de quién investigó? No, investigaron nada. Investigaron nada de nada. Lo bueno para decir acá es que los médicos les salvaron la vida a Magalí, pero tuvieron que hacerle una intervención quirúrgica en el cerebro porque había tenido, bueno, había faltado oxígeno, en fin, tuvieron que hacer una intervención quirúrgica. Pero Magalí se salvó, se salvó la nena y sin, a ver, a pesar de lo que les estoy contando, sin mayores secuelas, hicieron un muy buen trabajo los médicos. y les salvaron la vida a esta chica que estaba moribunda. Bueno, Magalí crece, crece, pasan los meses en realidad, tenía meses, meses. Cuando una familia de Olava Ría quería adoptar una criatura, quería adoptar una criatura, tenían un hijo, los entonces cinco años, y querían la parejita, buscaban la parejita, no venía, no venía, no venía, no venía, y decidieron adoptar una criatura. Esa criatura fue Magalí, que desde entonces comenzó a llamarse Magalí Yangreco. Primero le dieron la tenencia provisoria y después, con el paso del tiempo y de los años, le dieron la tenencia definitiva, la adopción plena, en una palabra. Y así, así, perdón, Magalí se convirtió en la hija de los Yangreco, de esta manera, como les estoy contando, y llevaba una vida, a ver, normal, escuela, amistades, un novio, 17 años, les digo, las cosas ya, estamos hablando del año 2009, las cosas ya no andaban del todo bien económicamente en el país, además, la mamá y el papá se quedaron sin trabajo, la mamá hacía panqueques y torta frita para vender en el barrio, ella la ayudaba, iba con ella para repartir, para vender, y demás, el hermano, el hermano, había venido aquí a Buenos Aires a probar fortuna, a estudiar y a trabajar, el padre seguía buscando trabajo, bueno, una familia, nada, que vivía las vicisitudes propias de muchos en este país con los vaivenes económicos y demás, bueno, una familia que la peleaba, como ellos podían la peleaba, la mamá, de hecho, a la noche iba a cuidar a ancianos o enfermos, y Magalí, nada, era una adolescente, 17 años, que ayudaba en su casa, como le decía antes, pero también salía con sus amigas, el 27 de febrero del año 2009, ella sale con las amigas, el padre le dice, no vengas tarde, por favor, no vengas tarde, no me vengas al día siguiente, esas cosas de padre a hijo o de padre a hija, ella sale, se encuentra con las amigas, van, toman algo, que se yo, se encuentra con el novio, se despiden y las amigas la ven, estamos hablando de la ciudad de la barría, las amigas la ven en la esquina de su casa, estaba amigando, metros de su casa, nada más, en el kiosco, había un kiosco ahí, se detuvo para comprar una golosina, alguna cosita, y las amigas despreocupadas se van, Magalí nunca llegó a su casa, Magalí nunca llegó a su casa, el padre desesperado le manda un mensaje diciendo, mirá, son más de las 12, después, frente a la falta de noticias, Magalí no llegó, se desespera, comienza a preguntarle a los vecinos, se hace de madrugada, él espera, se hace de madrugada, está por amanecer, la mamá llega de su trabajo de cuidar enfermo, de cuidar personas mayores, llega, se entera de la noticia, salen todos a interesar, a preguntar, por empezar, y a interesar a los vecinos, por Magalí, que no aparecía por ningún lado, le preguntan a las amigas, le preguntan al novio, todos dicen lo mismo, mirá, cerca de las 12, entre el 27 y el 28 de febrero, estaba ahí comprando del kiosco, y nada, nosotros no fuimos, ya se iba para la casa, van a hacer la denuncia, no le quieren tomar la denuncia, dicen, no, seguramente se fue con el noviecito, pero el noviecito está acá, ¿de qué están hablando? No es que quieren tomar la denuncia, no le toman la denuncia, de hecho, no le toman la denuncia, no se la toman, el hermano, ya desesperado, hacen búsqueda a los propios vecinos, hacen búsqueda, el hermano desesperado, que está en Buenos Aires, vuelve a Olavarría para incorporarse a la búsqueda de su hermana, de Magalí, la policía decía, no, pero esto es, él, intendente de Olavarría de aquel entonces, José Eseberri, dijo estas tremendas palabras, en Olavarría no hay secuestros, hay fugas de hogar, que lo tiró, eh, si lo dice el intendente, imagínese la policía, no, pero se fue por ahí, debe andar por ahí con un pibito, con un chonguito, con esto, con lo otro, este, se fue por su cuenta, está viva, decían, está viva, anda por ahí, qué sé yo, no quiero, no querrá volver a su casa, a ver, venga usted, el padre, la madre, vamos a interrogarlos, porque seguramente habrá un problema dentro de la casa, familiar. Claro, los medios, como siempre, que somos los culpables de todo, como todo el mundo sabe, los medios, se hacen eco, recogen, esta inquietud de los vecinos, por la suerte de Magalí, y, y publican, frente a la publicación, lo de siempre, los policías, se ponen, un cuarto de pila, no una, una media, una pila, no, no, un cuarto de pila, un cuarto de pila, usted sabe lo que pasa, con un cuarto de pila, en un aparato electrónico, anda como el culo, lo mismo hicieron estos, a qué me refiero, inventaron una búsqueda, la inventaron, se acuerda de los Pomar, igual, igual que los parió, igual, inventaron con actas falsas, que estaban buscando a Magalí y Angreco, cuando no buscaban a nadie, y hasta falsificaron resultados, de falsas búsquedas, búsquedas que no se hacían, y resultados que aparecían, que eran mentirosos, a tal punto, que decían, lo ubicamos en ese lugar, en esa región, en esa zona, pero cuando nosotros, nos arrimamos, ella se escapó, ya había pasado una semana, ya había pasado una semana, y no había noticias, de Magalí y Angreco, ninguna noticia, y ellos decían eso, no, claro, siguiendo, usted sabe, si el de arriba dice, está bien que la policía, no le responde al intendente, pero, sabemos muy bien, que en la mayoría de las ciudades, y no en todas, hay tres, está la iglesia, está la comisaría, y está la intendencia, política, fuerzas de seguridad, y los jueces, eso lo sabemos, así están en todos, así estamos, así se hizo Latinoamérica, bueno, en fin, entonces, se nos escapó, decían ahí, en el sumario, se nos escapó, Magalí se nos escapó, no quiere volver con ustedes, le decían, a los padres, es más, intervino un fiscal, Rubén Rivero, Rubén Rivero, fiscal, fiscal, ¿qué hizo? empezó, no, tiene que ser el novio, agarra el novio, no hay nada contra el novio, entonces, ¿qué hace? El padre, el padre tiene que ver con, la fuga, de hogar, de Magalí, entonces, agarran y, ¿qué hace este Rivero? Rubén Rivero, el fiscal, ¿qué hace? va, allá en la casa de Magalí, y encuentra, un par de zapatillas, ahí está, esas son las zapatillas, que usaba Magalí, era todo mentira, era mentira, era mentira, no había un par de zapatillas, era mentira del fiscal, mentira, ese fiscal, Rubén Rivero, lo separaron del cargo, con lo que me está contando Canaletti, es obvio que lo separen del cargo, no, no lo separaron del cargo, por lo que yo le estoy contando, acerca del caso de Magalí y Angreco, lo separaron del cargo, porque una nena, lo acusó, de haberla violado, Rubén Rivero, ahora, ahora, posiblemente, se le haga juicio, lo que es tener jineta, acente amigo del juez, no le debe que quejarse, y Magalí y Angreco, Magalí y Angreco, un vecino estaba cortando el pasto, en la esquina de su casa, frente a una estación de servicio, abandonada, donde los patrulleros de Olavarría, para descansar, solían ir con el patrullero, los policías solían ir con el patrullero, a descansar y a fumar, estaba lleno de colillas, qué sé yo, bueno, este vecino, estaba cortando el pasto, en la esquina de su casa, cuando se encuentra, con una, con el cadáver de una jovencita, que estaba desnuda, solamente con un top negro, que le cubría el pecho, pero con el bretel roto, obviamente, el cuerpo estaba en muy mal estado, había pasado muchos días, era Magalí y Angreco, todo daba a entender, que la habían violado, pero no se pudo comprobar científicamente, por el estado en que se encontraba el cuerpo, un estado de deterioro muy grande, si se llevó a comprobar, ahí nomás, que la habían asfixiado, no hay más, no tengo nada más para contarles, el crimen de Magalí y Angreco, la desaparición, que no fue, investigada, el, el intendente, que dijo esa barbaridad, el fiscal, que terminó apartado por, acusado de violar a una nena, la aparición del cuerpo de Magalí, son los términos, quiere escribir una novela, escríbala, como crónica policial, termina acá. Bueno amigos, encendemos las luces del estudio, ahí está, ahí está, apagué acá, no apagué, no se ve, apagué, es que, tiene vida propia, vos, vas a patear, el penal vas a patear, no fue, bueno, señores, una pausa, ya volvemos. ¡Gracias!